Bueno, a todos mis miedos, un nuevo vídeo, nuevos rumores sobre el Playstation 4, en este caso sobre la cámara que tendrá Playstation 4 Según la página VG Leaks, dicen que el dispositivo se llamará Dual Camera e incluirá dos cámaras Con resolución de 1280 x 720 píxeles y ni más ni menos que cuatro micrófonos Parece ser que se vendrá junto con cada Playstation 4, no sé si irá pegado al sistema o separado o como irá Pero bueno, parece ser que se vendrá con cada Playstation 4 La verdad, este rumor, bueno, también dicen que nos ayudará a reconocernos cuando queramos entrar en nuestra sesión y todo este tipo de cosas Que básicamente tendrá más enfoque en lo que es la cara, los ojos y tal No sé, tipo de cosas así Yo la verdad, este rumor, ¿qué puedo decir si me parece cierto o falso? Bueno, me parece cierto por una parte, es normal, tiene que evolucionar y sacar una cámara mejor que la anterior Pero no creo que empiecen a sacar ese tipo de tonterías, de reconocimiento de cara, de reconocimiento de polla, de reconocimiento de nabo Porque básicamente Sony sabe que Microsoft está bastante más avanzada en esa tecnología que ellos mismos Y no creo que se aventuren a sacar eso junto a una Playstation 4, la verdad Yo no tiraría mi dinero, la verdad Me dicen, bueno, ¿tienes esta sin cámara o con cámara? Me pido la de sin cámara pero corriendo, vamos, es que se arruinan pero rápido Así que bueno, me parece una chorrada No creo realmente que vayan a sacar una cámara Que sean dos cámaras, que tengan tanta resolución Que luego tengan cuatro micrófonos No, la verdad, no lo creo, no lo pienso, no lo pienso así Pero bueno, todo este tipo de cosas hay que decirlas Sobre todo cuando viene de páginas importantes Porque viene de una página bastante importante, la verdad Y la verdad es que bueno, pues este tipo de cosas pues Hay que decirlas Pero la verdad es que no lo creo No creo que venga con una cámara de este calibre Que a lo mejor, bueno, me puedo estar equivocando y tal Pero bueno, por ahora es un rumor y nada No se puede confirmar absolutamente nada Pero bueno, veremos a ver si sacan alguna cámara O no sacan absolutamente nada Así que bueno, nada más, chavos Esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima, chao